Vuelve a Alicante la noche más importante de su carnaval, el sábado ramblero. Tras dos años de parón por la pandemia, este sábado la rambla se volverá a llenar de disfraces de todo tipo. El sábado ramblero infantil discurrirá desde las 5 hasta las 8 de la tarde y en él se incluirán talleres infantiles, un fotocol familiar y una actuación infantil. A partir de las 10 de la noche y hasta las 4 de la madrugada se celebrará para los adultos. Se habilitará un doble escenario en la rambla de Méndez Núñez, uno de ellos a la altura del Banco de España y el otro colindante con el portal de Elche. Las barras solidarias este año estarán coordinadas por la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante y parte de la recaudación se destinará a APSA, Asociación Española contra el Cáncer y a la Fundación Jorge Talavera. Además se contará este año con una colaboración con la Concejalía de Igualdad. Vamos a distribuir en las barras unos sobrecitos donde viene una tapa para colocar en los vasos. Se van a entregar sólo a las chicas, a las mujeres que acudan a las barras y a quien nos lo pida pero directamente a ellas para colocar encima del vaso. Es una campaña promocionada por la Concejalía respecto al tema de su misión química. Por su parte la Unión de Consumidores ha denunciado que sigue habiendo un abuso de los roles de género en los disfraces y han querido dar una serie de recomendaciones para la compra de los mismos. Sobre todo porque si la tela puede ser muy inflamable si no está homologada por la Comunidad Europea. Tiene que tener sello de CE para así tener seguridad de que no nos venden una fibra muy susceptible de ser inflamada, de ser quemada por cualquier chispa, cualquier cigarro o cualquier cosa. Eso es muy importante. Salimos a la calle a ver cómo vivirán los adicantinos el carnaval. A mí de Stitch. ¿Sí? Sí, me gusta Stitch. ¿Y tú Lilo? Sí, también. De Capitán América. No sé, pero no creo en esas cosas. Pues voy como algo así rollo circo muy chulo con un maquillaje en la cara, chulísimo, así que nada. Tras comprobar en diferentes webs de tiendas de disfraces los modelos que se ofertan para la celebración de carnaval. El abanico de precios es muy amplio dependiendo del tipo de la tela, complejidad de confección y la popularidad del personaje. Este año los disfraces más demandados son los de la película Avatar, el de Reina Isabel II, el de Pokémon, Charizard y el disfraz de miércoles de la familia Adams.